¡Hola a todos! Soy Nadia G.S. y sean bienvenidos a otra parte de Cinderella Phenomenon. Contenemos con la ruta de Frizz, Damas y Caballeros, y aparentemente Frizz nos tiene secuestrados en su casa. Digo, no, ¿nos está protegiendo en su casa? ¿O esa es su intención? Sí, buen chico. Entonces vamos a continuar y a ver qué pasa. Nada más déjenme pongo así esto. Ok, entonces, realmente no tenía la intención de quedarme con Frizz, pero de alguna manera el día había pasado sin que yo lo notara. Antes de que yo me diera cuenta, la noche había caído. Es demasiado tarde para intentar volver a Marchen, por mi cuenta ahora. Incluso, por alguna razón, Frizz me ha permitido irme de su casa. Puedes quedarte en la habitación de invitados, princesa. Por favor, dime que no aparece aquí Sil Alcaster en esta casa, porque si no, esto va a ser un caos. Mi padre volverá aquí en la noche después de sus deberes. ¡No! Por el día cuando hayan terminado. Casi lo olvidé. Sil Alcarsten, Leverton, el padre de Frizz y el comandante de la Orden de Caldira. Pensé que tenían su propia habitación en el palacio, como tú. Mi padre nunca se queda en la noche en el palacio desde que recuerdo. Él siempre vuelve a dormir aquí, no importa que tan tarde él deje el palacio. ¿O qué tan temprano se levante para volver allá? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a morir! ¡No, no, no, no! ¡Ah, por Dios! ¡No, no! ¡Ya valió madre! ¡Estoy condenada! Y me van a matar. ¡Voy a ser prisionera! ¡Me van a dejar allí en tu pozo nomás! ¡Allí me van a dejar comer nada más pan y agua! Ya vale, madre. Ya, 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 ya recuperé la compostura. ¿Creo? Buenas noches, padre. Al castar me mira a mí y entonces a Frist. ¿Quién es? Nadie. ¿Su caso? ¿Querías que durmiera en el parque? No, pero yo esperaba que durmiera en palacio, chingao. Descansa en paz, lo sucede. El peso de su mirada me hace sentir como... Me hace sentir que debo de mirar a un lado, pero logro mirarle de regreso con firaldad. Este es Doseth Prey, rey la Britón, hija del rey Genaro Britón III y la princesa de la corona del reino de Angiel. Ay, ¿por qué eres tan honesto? Te voy a dar un zape, Frist. ¡Te lo mereces! No estoy de amor para juegos, muchacho. Es la verdad. Te dije sobre de ella cuando ella desapareció. Y ella ha sido olvidada. ¡Tonterías! Ella ha sido olvidada por la maldición de cuento de hadas. Los ojos de Sila Alcácer eran fríos y calculadores. No me gusta la manera en que él me está mirando. La mirada de Sila Alcácer se vuelve mucho más fría y su pregunta se encuentra con un largo silencio. Sila Alcácer no dice nada más y yo me sorprende. Yo me sorprendo cuando él simplemente se aleja a su habitación, alejándose de nosotros. La puerta se abre detrás de él y Frist y yo estamos solos. Hace más simple las cosas y haría más simple las cosas si él nos creyera. Cuando vi la mirada en sus ojos, dudo que él nos creyera. Eso hubiera sido más sencillo. Dormir no se vuelve tan sencillo, incluso a pesar de que la mesa es significativamente más confortable que la cama que está en marcha. ¿Cuál podría ser la maldición de Frist? Me siento en la cama cuando escucho pasos en el exterior y miro hacia el reloj. Es casi... son casi las dos de la mañana. Esa es la voz de Sila Alcácer, pero no reconozco la otra. Ven, tenemos mucho que discutir. El sonido de sus pasos lentamente se desvanece y el silencio desciende una vez más. Se supone... se supone que siendo el comandante de la ONU de Caldira significa que él siempre está ocupado. Pero... ¿trabajando hasta ahora? Pronto... pronto mi... Mi agotamiento me coacciona para volver a la cama. Cierro mis ojos y dejo que mi deseo de dormir... Gane sobre mi curiosidad. Debiste haber sido curiosa. Debiste haber sido curiosa. Era bien para ti. ¡Oh, Dios! Es verdad. Ella... Definitivamente... Lo tomaría después de... Tú ya sabes quién. He escuchado... He escuchado hablar a la gente. Ella solamente habla con sus... Ella solamente habla con sus muñecas. No puedo creer eso. Ella parece un poco extraña. Ella es demasiado extraña. No puedo creer que ella vaya a ser la reina algún día. ¡Buenos días, princesa! ¡Discúlpenos! ¡Pinches viejas chismosas! Pero no es un... No era una memoria de... De su madre. Era una memoria de... De ella estando en palacio. A pesar de mi agotamiento... Mi... Sueño fue breve. Y todos los pensamientos... Daban vueltas en mi mente. Cuando... Sentí que era lo suficientemente tarde... Finalmente me levanté de la cama... Y me dirigí hacia la sala. Sí, la Alcaster y Frist estaban allí. Pero... Cayeron en silencio cuando entré. Sí, la Alcaster. Princesa. ¿Se dirige a palacio? Sí. ¿Serías capaz de... De... De volver a la princesa al palacio? Le informaré a Mitros de la situación. ¡No! ¡Chingao! Tenemos que huir. No, esto es... Esto es caos. Esto es caos. Esto es caos. No, esto es un problema. Vamos a morir. ¿Ser Mitros? Pero padre... Sin Mitros, no. Mitros... Trabajará rápidamente para resolver esto. Mientras tanto, ella estará a salvo aquí. ¿No es así? Estoy de... Estoy parada lo suficientemente cerca de Frist... Para notar que la postura de su cuerpo está rígida. Y veo... La manera en que... Su mano se torna un puño. Y... Y la manera en que él lo miraba. Por supuesto. Soy su caballero. Entonces no hay problema. Tú y Silalgaster no parecen muy cercanos. Fritz va... Da un suspiro. Y él parece un poco... Avergonzado. A pesar de que no parecía... Que no... No parecía estarlo. Princesa... Yo... No diré nada. ¿No dirás nada? Presiona en el problema. He notado la manera en que él te habla. Y en el palacio nunca los veo a ustedes juntos. Yo no creo que lo... No creí que lo notaras. ¿Por qué? Tú eres mi caballero. Y pasas mucho tiempo con... Paso mucho tiempo contigo. Y por supuesto. Estoy al tanto... De cómo se tratan mutuamente. Y... También sé que... Eres muy distante de tu propia familia. Si no deseas hablar demasiado... No necesitas hacerlo. Muchas gracias, princesa. Fritz aclara su garganta antes de darse la vuelta a mí y sonríe. Y parece que hay un brillo en su rostro. ¿Te gustaría desayunar? Parece que conozco... Ocurre que conozco al mejor panadero de todo en Yale. Y ella vende croissants. El pensamiento de croissant hace que mi boca se humedezca. Y... Estoy en la puerta en segundos. ¿Qué haces allí parado? Tengo hambre. Nos iremos ahora mismo, entonces. El camino más cercano hacia la panadería de la casa de Fritz nos... Nos hace pasar en frente de la puerta del palacio. Princesa... Perdón, no quería... La voz de Fritz se desvanece en el fondo. Cuando noto que la familia real está comiendo el desayuno afuera. Emmeline está sentada bajo la sombra de un árbol de pétalos de cerezo. ¿Cómo es que hay árboles de pétalos de cerezo si están en Europa? Perdón, pero eso no es Japón. Leyendo en voz alta de un libro que tiene en sus manos. Rhoda está sonriendo mientras toma algo de té. Y todo se... Y Ofelia está mirando con claro amor a sus ojos a la familia que la rodea. El rey se cargajea por algo que Melaina ha dicho. Y él se ve mucho más feliz de lo que yo lo había visto antes. Ellos... Ellos de verdad son más felices ahora de... Ahora que no existo. Padre nunca me miraba de esa manera como él los mira a ellos. No pueden... No pueden... Ah... Más bien... No pueden extrañar algo que no recuerdan. Perdón por traerte aquí. Debería haber sabido que esto sería difícil. ¿Cómo pudiste haberlo sabido? Estás a mi... Estás a mi cuidado. Es mi trabajo, ¿sabes? Exactamente qué tanto sabe él de mí. Me doy cuenta que hemos estado caminando mientras Fritz está hablando. Las puertas del palacio están detrás de nosotros y la familia real está fuera de la vista. Aquí te das cuenta que Fritz y Lucent son muy parecidos con lo de sus familias. Es verdad. Aquí estamos. La variedad de panes y postres de la ventana hace que mi corazón se agite. Ha pasado tanto tiempo desde que tenía semejante... Que había visto semejantes... Semejante repostería tan deliciosa. Elige lo que quieras, princesa. ¿Lo que sea? Lo que tú quieras. Sé que sé lo mucho que te gustan los postres. Y tal vez probablemente te veas sonreír. ¿Qué? Vamos, princesa. Estaré justo detrás de ti. Fritz y yo volvemos a su casa para comer nuestros pasteles. De verdad son los mejores croissants que he tenido en mi vida. Cuando terminamos el desayuno, Fritz se da vuelta hacia mí. Dudó con una expresión dudosa en su rostro. ¿Princesa? ¿Sí? Odio decir esto, pero... Se me espera en palacio el día de hoy. Y... Tengo miedo de preguntarte si te quedarás aquí sola por tu... Pedirte que te quedes aquí sola. Pero la gente de Marchen... Estaba planeando volver el día de hoy para explicar por qué no he vuelto. Pero no estás segura afuera. Entiendo. Pero hay gente a la que debo ver. Y no me quedaré aquí por mucho tiempo. No puedo hacer que cambies de opinión en quedarte aquí. Sé que Fritz quiere estar seguro de que estaré a salvo. Pero no puedo agitar el sentimiento de que estaré más segura en Marchen. Aférrate a ese sentimiento, mujer. Créeme, estás más segura ya. Incluso si eso significa quedarme con la bruja que me maldijo. Cuando no doy respuesta, Fritz da un suspiro y agita la cabeza. Muy bien. Voy a pedir el guía libre hoy. Y personalmente puedo escoltarte de regreso. A este Marchen. Mañana. ¿Perdón? De... Llévame de regreso mañana. Mañana entonces. Oh, joder. ¿Qué pasa? Pasé todo el día... Eh... Este... Pasé todo el día... Por... Este... Deambulando por la casa. Esta casa es tan impersonal. Yo nunca sabía que dos personas diferentes vivirían aquí. Las habitaciones son muy vacías. Incluso cuando yo tenía mis muñecas en mi habitación. Mientras caminaba hacia la sala, noté una escoba quedándose allí olvidada en la esquina. De repente recordé a la escoba que de Lora hechizó para mí. No extraño esa escoba. Ja, 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 ja. Pero no neces... Nadia, búscalo del árbol de cerezo. Y puede ser que más fuera de cajón, pero no necesariamente de cerezo. Ah... Bueno. Entonces, este... Ya ahí queda resolvida... Resuelta la situación. O sea, en algunos lugares sí, pero... Pero... O sea, es bastante... Ese árbol necesita condiciones muy específicas. Pero este definitivamente le vendría bien un moño. ¿Princesa? Fritz, eso fue rápido. Tengo algo para ti. ¡Estoy en shock! ¿Velora? ¿Velora? Seguramente la estaba buscando, ¿eh? Pero estaba optando por tener la figura de muñeca. ¿Por qué? Bueno, espera un momento. Bien pudo haberlo hecho para que la llevaran a donde estaba Lucette. ¡Oh, Velora! ¡Eres tan lista! ¡Ja, ja, ja, ja! Encontré estado esta muñeca en mi habitación en el palacio. Ella es una de las tuyas, ¿no es así? ¡Delora! ¿Aún estaba en mi habitación? ¿Pero cómo? Bien, ¿cuál sería la respuesta? ¿Tenemos que delatarla? No lo creo. Eh... Ella es... Lo pensé. ¿No es una de tus favoritas? Sí, ella lo es. Bien hecho, actuó como si fuera muñeca. No es por nada, pero este niño se le va la lengua. Hasta que ella me maldijo. ¿Cómo es que llegó a tu habitación? No tengo idea. Tal vez una de las doncellas la dejó allí. Pero pensé que te gustaría si te la traía de regreso. Ok. Me da miedo preguntar cómo siempre nos encontramos tan rápido, ¿verdad? Y sigue tardando la cosa. Después de terminar la cena, Frizz se disculpó y fue a hacer algunos encargos. Así volví a mi habitación. Más temprano, cuando Frizz me dio la muñeca hacia mí, yo la arrojé a mi cama. De lora. Y ahora me doy la... Me... Me doy la vuelta y la miro una vez más. Y la muñeca vuelve a la vida en un suspiro. ¿Me creerías si te digo que estaba preocupada? Honestamente pensé que... Ibas a actuar como si no me conocieras. Eso me hizo feliz... Y me hizo feliz que dijeras que era tu favorita, Lucet. Tú eras mi favorita. Tú me quieres, princesa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tienes idea de cuánto preocupaste a Parfait? Entonces Wals volvió solo y nos dijo lo que ocurrió también. Parfait y Anis se pusieron histéricas. Los chicos y Yurian buscaron... Este... Se veían como si hubieran cometido un asesinato. Entonces no volviste a esa noche. Y tuve muchos problemas en convencer a todos de que se quedaran en marcha cuando querían buscar por ti. Especialmente Wals. No tienes idea de qué tan culpable se siente por perderte de esa manera. Ah, pobre Wals. ¿Ellos me estaban buscando? ¿Princesa? ¿Cómo es que no volviste a Marchen? Estaba a punto, pero Frisk... Es muy sobreprotector. Sé que no es... No me calles. Detente. He escuchado pasos fuera de la puerta. Esto es enteramente innecesario. Las puertas tienen oídos sin alcaster... Digo, las paredes tienen oídos sin alcaster. Los dos hombres se alejan y dejan el pasillo en silencio. Debe ser otro de los encargos de Sila Alcaster durante la noche. Pero mis palabras mueren en mi garganta cuando me doy vuelta a Delora y veo su silencio repentino. Y su cabeza estaba agachada. Esta presencia... ¿Delora? Es débil, pero está allí. Puedo sentirlo. ¿Delora, de qué estás hablando? Finalmente, Delora me mira lentamente. Y justo ahora reconozco que estamos en la misma habitación. Esto es malo. Debes volver a Marchen. Ahora. ¡Ah, no! ¿Por qué le dejan así sus pensones justo? Miró a Delora. Miro a Delora colocarse en el piso, al lado de la cama. Tú eres una bruja. ¿No puedes teletransportarnos fuera de aquí? No funciona así, mi vida. No es Doctor Strange. Por favor. La teletransportación y los portales es magia de alto nivel. Y solamente los portadores pueden seleccionar a algunos que pueden convocarlos. Si me permites decirlo, eso es bastante conveniente para la trama, ¿no? La miro de cerca. Así que no puedes hacer el hechizo. Lo convocaría ahora mismo si pudiera, princesa. Había pensado que todo era fanfanoría contigo. Y pensé que serías más capaz. Sigue molestándome y te convertiré en una rana. ¡Oh, sí! Una rana. Me acuerdo de la de Final Fantasy. Esas son tiernas. Creo que de hecho sería más posible que la pusieras en rana. Te conviertes en muñeca y van escapando lazos de aquí. Sí, ya sonó medio fumado eso. Ya mejor dejo eso. No te atreverías. ¿No lo haría? Miro a ella, pero ella parece no retirar la mirada. Discutir no nos sacará de nada. Necesitamos volver a Marching. No podemos, ¿por qué no le podemos preguntar a Frisk que nos ayude? ¿No sería más fácil de esa manera? No lo entiendo. ¿Por qué él no puede venir con nosotros? Yo no confío en él. Eso significa, eso es nada viniendo de alguien de tan poca confianza como tú. Bueno, puedo decir que con certeza que soy la persona de más confianza que tienes ahora mismo, querida princesa. Y te puedo prometer de que no estás segura aquí. Entonces, insisto que Frisk venga con nosotros. Sé que él ha sido maldecido, lo que significa que puedes ser bienvenido. No, hasta que yo pueda probar que él pueda ser de confianza, él no es bienvenido. Él puede ser igual que Alcaster. El momento que Delora menciona a Sil Alcaster, ella de repente se detiene de hablar. Y ella agita su cabeza y mira, y aleja la mirada. ¿Qué tiene que ver Sil Alcaster con todo esto? Nada de lo que deberías preocuparte. Estás actuando más sospechosa aquí, princesa. Ah, no, perdón. Tú eres la que eres más sospechosa aquí, bruja. Es, eso es todo. Se me acabó la paciencia. Estoy cansada de esperar, princesa. Vamos a volver a Marchen, ahora mismo. Y cómo se supone que vamos a escaparnos de Frisk. Delora me sonríe. Y esa sonrisa maléfica me es demasiado familiar. Soy una bruja, princesa. Camino junto a Delora. Mientras nos dirigimos a Marchen, Delora ahora está en su forma humana. Y camina... gustosa. ¿No es lo que esperabas? No. En algunas ocasiones, lo más sencillo es lo mejor. Es por eso que usé un hechizo y una poción. A ver, en algunas ocasiones, lo simple es lo mejor. Hola Beto, por cierto. ¿Por qué usar un hechizo o una poción si esto hace el trabajo? Es por eso que ya me distrajo de Frisk en la cena. ¿Fue un hechizo de sueño? ¿Fue un brebaje de sueño? ¿En perspectiva? Sí, nada podrá despertarlo de su sueño. ¿Pero él despertará? Por favor, soy una buena bruja, ¿recuerdas? No voy a matar a nadie. Ahora... Continúa el ritmo, princesa. Estamos a punto de llegar. Lo siento, Frisk. Oh, por Dios. Vuelvo a marchen sin incidente. Yurian y Garland estaban esperándonos afuera. Pronto cuando nos ven... Ellos me hacen pasar por la puerta. Ellos pasan por la puerta, mejor dicho. Lo lograste. Estábamos preocupados de que pudieras... A ver, aquí están. Estábamos preocupados de que me tuviéramos que interrumpir para sacarlas a las dos. No te escuches tan sorprendido. Te dije que podía con esto. ¿Por qué entonces les tomó tanto tiempo llegar aquí? Debido a que alguien estaba haciendo testaruda y se rehusó a irse sin su caballero. Ay, ya, déjala. ¿No fueron seguidos? Por supuesto que no. Estoy... Estoy bastante feliz de que esté bien, princesa. Frist es mi guardia personal. El tiempo que pasé con él era el más seguro desde que había... A ver, Frist era mi guardia personal. El tiempo que pasé con él era el más seguro en el que yo me había sentido desde que había sido maldecido. Era más de lo normal. Dice, me encanta Delora. Ah, claro, Delora es genial. Sé que él es dependiente... Y hará lo que yo le pida. Es su trabajo el protegerme después de todo. Y apenas conozco a esta gente. Preferiría estar con Frist, pero... Algo sobre sí, la alcaster... Me pone de nervios. Como pueden ver, la princesa está perfectamente bien. Él no ha estado en el lado. Déjenme ver. Déjenme ver. Eh... Y ella no se ha descongelado en lo absoluto. Yuren ignora a Delora y... Fé enfoca su mirada hacia mí. Nos preocupamos cuando repentinamente desapareciste, princesa. La miré a ella confundida. ¿Y por qué deberían estar preocupados? Estaba con Frist. Y sé que las circunstancias tal vez no hayan sido lo mejor, pero Frist me protegía. Y planeó... Y tenía pensado volver a marcha en algún punto. ¿Por qué les importa lo que me pasara a mí de todas formas? ¿Dónde está Parfait? Bueno... 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 Ella no está aquí. Ella... Se fue desde que... Ella no ha vuelto desde que tú te fuiste. ¿Qué? Incluso cuando recibimos tu mensaje y dijiste que encontraste a la princesa, Lady Parfait ha estado ausente de Marching. Ella volverá, pero no dentro de poco. ¿Dijo a dónde iría? No. Ella no respondió... Incluso si le preguntábamos. Solo sonreía... Y... No nos dijo nada en absoluto. Me vuelve loca cuando hace eso. ¿Qué está ocurriendo? Así que la hada que necesitamos no está aquí. Había pensado que quería volver aquí, pero... Nadie... Sabe si... Pero ahora que todos saben que estoy ya a salvo... Estaría bien que volviera con Fritz. ¿No es así? Me siento inquieta de estar rodeada por tanta gente que abiertamente está guardando mis secretos. Entonces no hay razón para que yo esté aquí. Voy a volver... Puedo volver con Fritz. No. No estás en posición de darme órdenes. Voy a volver y nadie me va a detener. Comienzo a caminar hacia la puerta. Cuando Delora da un suspiro pesado detrás de mí. Muy bien. Muy bien. Tranquilízate. Este... Quédate con el vestido. No estaba planeando quitarmelo. Es la figura de... No importa. Mira. Dame unos segundos, ¿de acuerdo? Necesito... Tener algunas cosas. Y entonces volveré. ¿Dos otros? Ni siquiera pienses que vas a volver sola, princesa. Me dejas sola con Yurian y Garland. ¿En realidad te quedarás en la casa de Alcáster? Casi he olvidado que Yurian y Garland han servido bajo Sil Alcáster, el comando de Sil Alcáster, cuando aún eran parte de la Orden de Caldira. Sí. Los dos ex-caballeros estaban profundamente callados. Sus expresiones eran oscuras. ¿Ocurre algo malo? ¿Estás segura de que estás segura allí, princesa? Por supuesto. Frist ha sido mi caballero personal los últimos tres años. Y sé que él me protegerá. No importa qué. Solo... Ten cuidado con Alcáster. ¿Ocurrió algo con usted, entre ustedes y Sil Alcáster? Todavía seríamos parte de la Orden de Caldira si no fuera por él. Se me dijo que Yurian y Garland habían sido... Habían sido expulsados por desobedecer las órdenes de Sil Alcáster, pero... ¿Cuál era toda la verdad? Él es un traidor doble cara. Si lo hubiera visto... Si lo veo de nuevo... ¡Yurian! ¿Qué ocurrió? Nada de lo que debas preocuparte, princesa. Dolora me dijo lo mismo. ¿Qué es lo que están escondiendo sobre Sil Alcáster? Ella debería estar preocupada por ello. ¡Maldita sea! ¡De toda la gente de Engiel! Ella debería saber lo que está planeando. Alguien tose y me doy la vuelta para ver a Dolora parada allí. Mirándome expectante. ¿De qué me perdí? Yurian estaba diciéndome sobre... ¿Por qué ella dejó la Orden de Caldira? Ah, lo hacía. Nunca había visto a Dolora mirar a cualquiera de la manera en que estaba viendo a Yurian. Y, eventualmente, la caballero se dio la vuelta. Vámonos, Garland. Permanezca a salvo, princesa. También usted, Lady Dolora. Tú... ¿Quieres volver a la casa del caballero? ¿Por qué lo estás sudando ahora? Sé... Tú sabes algo sobre Sil Alcáster, siendo la razón por la cual... A ver... Tú sabes algo sobre Sil Alcáster, siendo la razón de... El despido de los caballeros. ¿No es así? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué insistes en dejarlo en secreto? Tú viviste en el palacio antes de escuchar los rumores. Y... Estabas de acuerdo con ellos. ¿Por qué de repente tienes tanto interés por esto ahora? Debido a que los caballeros claramente están escondiendo algo sobre de él. La curiosa... La curiosidad mata al gato, pequeña princesa. Además... No es importante ahora mismo. Tienes otras cosas en las que enfocarte. Cómo librarte de tu maldición. ¿Qué es lo que has estado haciendo en los últimos días? ¿Qué es lo que has estado haciendo en los últimos días? ¿Qué es lo que has estado haciendo en los últimos días? Es como si tú quisieras permanecer como la pequeña... Como una pequeña campesina por siempre. La única razón por la cual estoy en esta posición es debido a ti. Y no has hecho nada por ayudarme. ¿Disculpa? Lo único que he recibido de ti son insultos... Y... Y puntuaciones de víbora. He estado tratando de hacerlo mejor. Pero... Tú de toda la gente deberías saber qué tan difícil es para mí. Me detengo de hablar de pronto. La ira y la frustración dentro de mí... Hace difícil formar palabras. Delora ha estado conmigo casi un año. Y ella debería saber qué tan difícil para mí debe ser. Cielos. Ella nunca entendió. Ella aún así me maldijo. Y aún así ella se burla de mí. Me doy la vuelta y me dirijo hacia la puerta. ¡Princesa, espera! Yo no he hecho nada más que pensar sobre cómo romper la maldición que ella me puso. ¿Cómo se atreve? ¡Princesa! ¡Princesa! A ver... ¿Keep walking? ¡No! ¿Por qué ignoras a Waltz? Bueno, no es su ruta. Pero hay que seguir caminando. No tengo tiempo para esto. Ignora a Waltz y continúa caminando. Waltz... Se estira y alcanza mi brazo, forzándome a detenerme. ¿Qué estás haciendo? Me voy. ¿Te vas? ¿Sabes qué tan preocupados estaban todos? ¿Lo preocupado que yo estaba? Como puedes ver, estoy bien. Y no he estado mejor desde que estoy lejos de Marchen. Así que me voy. Tres días. ¿Qué? No te he visto en tres días. Y todo lo que haces es... ¿Y todo lo que haces es gritarme? He pasado tres días viendo por ti. Después de que nos separamos ese día. ¿Sabes qué tan mal me sentí por perderte? Si algo te hubiera ocurrido, nunca me hubiera perdonado. Delora te envió el mensaje. Sí. Incluso cuando sabía que ella estaba contigo, eso no significaba que tú estuvieras a salvo. Alejo mi brazo de su agarre. Hubiera estado perfectamente a salvo incluso si Delora no hubiera estado conmigo. De hecho, hubiera estado... Lo hubiera estado en mi vieja vida si ella no me hubiera amaldecido. Princesa. ¡Ja! ¡La encontraste! Karma de repente estaba parado frente a mí, mire, con una sonrisa de alivio. Estábamos preocupados por ti, cariño. Es bueno ver que nuestra princesa ha vuelto. Tenemos mucho para ponernos al corriente. Deberíamos ir adentro. Ella dijo que se va. ¿Pero por qué? Ella dice que está bien sin nosotros y no puede entender por qué siquiera estamos preocupados. Uf, Walsh está furioso, ¿eh? Creo que Delora tiene algo que ver con esta situación. ¿Qué fue lo que te dijo ella, princesa? Nada que ella no necesite escuchar. ¡Brujo insufrible! ¡Brujo insufrible! Parece que atrapar... Parece una pelea de gatas para mí. Karma, probablemente deberías mantener tu nariz alejado del asunto de otras personas. No me voy a quedar aquí más tiempo. No puedes evitar que me vaya. Me doy vuelta por mis talones y me alejo caminando. ¡Princesa! Déjala ir. Pe... ¿Qué? Pero afuera ella... Ella necesita algo de espacio para pensar. No te vayas muy lejos, princesa. ¿Cuál es tu problema? Dije que no voy a volver. Lo harás si evalúas tu vida, princesa. No puedo evitar la irritación que se está... Que está brotando de mi estómago. Y me doy vuelta en mis talones y me alejo. Esta es una noche muy pacífica. El sonido de pasos aproximándome hace que me detenga. Detenga. Estando aquí sola en la oscura plaza. Que... Plaza. Algo no se siente bien. El sonido de pasos aproximándome hace que me detenga. Quedando afuera aquí sola en la oscura plaza. No se siente bien. Rápidamente voy hacia el callejón. Y me quedo con la espalda en el muro, esperando que la sombra... Que la sombra me mantenga alejada de la vista. ¿Por qué estás siguiéndome? La voz de la otra noche. ¿Lo notaste? ¿Sin Alcaster? ¿No creas que soy tan inútil como ese chiquillo? Por supuesto que lo noté. ¿Y te importaría recordarme que... Yo y ese chico no son... Y... Y toma cuidado en recordar... Que él y el chico no somos parecidos. ¿No creas que me engañas, Varg? ¿Varg? Tengo que saberlo. Así que me muevo en silencio. Sacando mi cabeza en un ángulo para que pueda ver al hombre. De pie frente a Alcaster. Hola, Varg. La plaza estaba vacía con dos personas. Sila Alcaster estaba mirando al hombre que tenía una máscara elaborada. Y noto... Que él lleva un extraño bastón. Ese debe ser Varg. Pero... ¿Cómo es que él conoce a Sila Alcaster? Yo nunca había estado con alguien como él. En palacio antes. ¿Para qué debería engañarte? Explícame, ¿por qué estás aquí afuera cuando no se te ordenó venir a la plaza? Dime. Solamente quería mantener a la princesa a salvo. ¿Verdad? Tú solamente querías mantener a la princesa a salvo. ¿Verdad? ¡No seas arrogante! Tú sabes que sirvimos a Mitros en esto. ¿Qué? ¿Qué es lo que Sir Mitros quiere? ¿No está la princesa en la casa? ¿Estaría afuera si ella lo estuviera? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No te hagas el listo conmigo. Sila Alcaster lo golpeó como si fuera nada. ¿Cómo es que él está de pie? Ese golpe debió haberlo noqueado y tumbado al piso. Oye, eres resistente. Respóndeme con claridad. ¿Acaso ella dejó la casa? La vocecila Alcaster era calmada pero alta, a pesar del hecho de que su cuerpo estaba tenso. ¿Sí? ¿La encontrarás antes del amanecer? No hagas que te lo repita. ¡Respóndeme! Sí, la encontraré. Bien. Miro a Sila Alcaster alejarse, dejando a Bar quedando de pie solo en la plaza oscura. Apenas puedo respirar y me quedo de pie mirándolo, esperando alguna clase de movimiento. ¡Ay, por Dios! Parece que sí, la Alcaster le ha ordenado que me mantenga a suelo. Pero no sé si es de ti, no sabía de este tipo de arreglo y no voy a confiar en él. El sonido de un cristal rompiéndose hace eco en la plaza. Bar inmediatamente se precipita para investigar, alejándose de mi lugar de escondite. Siento el instinto de seguirlo a pesar de mi... la lógica protesta de mi mente. ¡No lo sigas! ¡No lo sigas! Delora coloca su mano en mi boca. Y para callar mi voz, miramos a Bar hasta que desaparece y no hay nada más que silencio en su compañía. Y entonces, solo entonces, Delora se mueve y aleja su mano de mi boca. Ese hombre... ¿Escuchaste su nombre? ¿Qué? ¿Su nombre? Sil Alcaster le dijo, Varg. Varg. ¿Quién es él? Juzgando por la máscara y el bastón, él probablemente trabaja para las brujas. Al menos, es lo que Parfait y yo pensamos. Parece que está trabajando para Sil Alcaster también. Miro hacia arriba y noto a Karma y a Waltz corriendo hacia nosotras. Ahí viene la caballería. Ahí viene el calvario. ¡Tarde como esperaba! Waltz se mira preocupado, pero no se detiene hasta que me mira a mí. No. ¿Te atrevas a hacer eso otra vez? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ustedes dos se ven muy sospechosas, escondiéndose en un callejón. No es tu asunto. Estoy sorprendida de cuando Dolora toca mi brazo y me aleja de Waltz y de Karma. ¿Qué está pasando? Los misterios están en marcha, chiquillo. Y no vamos a resolver nada de ellos esperando en marcha para que Parfait revuelva de sus asuntos. ¿A dónde llevas a la princesa y por qué? Esa es una buena pregunta. Dolora, todos hemos decidido de que Marchen es el lugar más seguro en el que la princesa puede estar. Técnicamente la princesa está más segura en cualquier lugar en el que yo y Parfait podamos tener un ojo en ella. Y ahora, si me disculpas, la princesa tiene que estar en otro lugar. Ella habla como si fuera una niña a la que tiene que cuidar. Tenemos preguntas que tenemos que responder. Y voy a necesitar de la princesa para que sean resueltas. Además, ella directamente está involucrada en un problema y ella quiere respuestas también. Algo... Algo parece fuera de lugar aquí. Perdón por decirlo, pero sus opiniones en este asunto son irrelevantes. Vámonos, Dusen. ¿Delora? La solemne expresión de Waltz era extraña para mí. Había oscuridad en sus ojos y advertencia. ¿Por qué? Porque Waltz bien que sabe cuáles son los problemas que tiene que enfrentar Lucette. Algo aquí... Algo... Ya me spolearon un poco, pero bueno. Y ya las spolearon un poco. Pero Waltz tiene algo aquí muy importante que ver. Así que... Todavía no hemos visto su ruta, lo veremos en ella. Pero él sabe algo. Se ve en toda su expresión, en su forma de hablar, en todo. Confío en ti. Como tú deberías. Delora asiente y se da vuelta hacia mí. Bueno, estaremos en contacto. Déjame saber si Delora vuelve. ¿Dice que murió en directo? ¿Está todo normal? ¡Nuestro viaje! De regreso a la casa de los Leverton era silenciosa. Y Delora había vuelto a su forma de muñeca. Y yo la sostuve cerca a mi pecho. Ambas estaban silenciosas. Y me perdí en mis propios pensamientos. Me pregunto... Me pregunto... ¿Qué preguntas tendrá Delora? ¿Y qué podría hacer para ayudarla? Delora... ¿Princesa? Hablamos al mismo tiempo. Muy bien, tú primero. Oh, no. Yo iré primero entonces. Me quiero disculpar. ¿Eh? No te veas tan sorprendida. Puedo admitir cuando me equivoco. Y esa es una lección que tienes que aprender también. Pero es para otro día. Sé que has estado trabajando para romper tu maldición. Y sé que estás poniendo mucho empeño en ello. Y sé por qué sería difícil para ti cumplir las tres acciones. Y quiero que sepas... Que lo que quiero es que tengas éxito, princesa. La mayoría del tiempo no parece que sea así. Lo siento. Yo no te hubiera maldecido si no pensara que serías capaz de... Superarlo, Lucette. Realmente creo que puedes romper tu maldición. Me doy la vuelta para continuar el camino y continuar hacia la casa Leverton. Y me pauso al ver una extraña figura en la puerta. Rápidamente me quito del camino. Detrás del obstáculo más cercano. Delora no ha visto lo que yo he hecho y continúa caminando. Más allá de eso, debes romper tu maldición. Es vital que lo hagas tan pronto como sea posible. Es una razón por la cual yo... Pongo mi mano sobre su boca y la callo. Apenas fui capaz de esconderme cuando la sombra se movió. La luz de la luna brilla en su máscara. Por un instante, pero es suficiente. Spark. ¡Oh, por Dios! 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 No hay nadie aquí. ¡Vete! ¡Vete! Delora aún está luchando en mis brazos. Y doy lo mejor de mí para que se quede en mis manos. Si... Si ella hace que nos atrapen... Y entonces, como si fuera magia, las nubes se mueven, obstruyendo la luz de la... obstruyendo la luz de la luna. La tinta de negro casi innatural hace que la sombra caiga sobre de mí. Después de... de escuchar, él se da la vuelta alejándose de mí. Y miro que él se... desliza al lado de la... de la casa de Leverton y desaparece de la vista. Me doy... me vuelvo hacia la plaza, pero Waltz y Karma ya no están allí. ¿Qué es lo que haré ahora? ¿No me vas a agradecer? De Lora saca su cabeza de mi bolsillo y... arregla su cabello. Solo moví algunas nubes y las coloqué en las sombras para mantenernos escondidas de loco enmascarado, pero... tú sabes que no puedo hacer eso todo el tiempo. ¿Esa fuiste tú? Bueno, no fue el viento. No tenía idea de que ella tenía tal poder. Yo... ¡Hola! Bueno, hola, allí... ¡Oh, joder! ¿Por qué? Me doy la vuelta y una vez más mantengo mis manos sobre de Lora para esconderla de la vista. ¿Pero si no es la princesa de la corona en persona? Seguramente la buena princesa no debería estar afuera por su cuenta en estas horas de la noche. Pero entonces... no eres del todo buena, ¿verdad? Las buenas chicas se les dice que sé que... A ver, las buenas chicas hacen lo que se les dice y se quedan en un solo lugar, pero tú no eres una por dejar que la gente te mantenga en... te tenga... A ver, pero tú no eres buena con que la gente haga que te pudras en un solo lugar, ¿verdad? No tienes idea de cuánto tiempo te he estado buscando. ¿Dónde están mis modales? Déjame... No me he presentado. Él hace una profunda reverencia. Una... Él hace una profunda y elegante reverencia. Soy Bark, Sil... Algan... El... Más humilde sirviente de Sil... Alganster. Y él me dijo todo... Todo sobre... Tu problema. Él me pidió que te vigilara y me asegurara que estuvieras a salvo. Ya tengo un guardia personal. ¡Oh! Pudiste haberme engañado. No lo he visto por aquí, ¿verdad? ¡Friz! Parece que él está... Parece que él está holgazaneando. ¡Friz! No, es un holgazán. Él... Bajo la influencia de... Él está bajo la influencia de un extremado... De una poción extremadamente fuerte y no es capaz de despertar. Así que pudimos escaparnos. Esto es todo mi culpa. La princesa de la corona no debería hacer excusas por su caballero. ¿No lo creas? Parece que él es bastante incapaz. Él se aproxima y me sostiene del brazo. Te descontaré de regreso. Hola, Sora. Ah, no. Me extiende su brazo, más bien. No, no la agarra. Él le extiende. Miro hacia su brazo, pero no la tomo. Barg agita su cabeza de lado. No puedo leer su expresión a través de la máscara. ¿No confies en mi princesa? No. ¿Qué es lo que esperas? No estaba esperando nada de ti, para ser honesto. Pensé que la princesa... que las princesas debían ser tímidas y dulces todo el tiempo. Tú sabes, como el Melain. No soy Melain. Él ciertamente no es como cualquier heroína de Otome que me ha tocado. Así que estoy aprendiendo. Barg se estira y sostiene mi mano. Él coloca el crock de su brazo y coloca mi mano sobre su brazo con una sonrisa. Vámonos. No puedo hacer nada más más que seguirlo mientras me fuerza mientras él me fuerza. No aprecio que me jalen. Y no me gusta esperar por alguien que... A ver, y no me gusta esperar por algo que no va a pasar. Es por tu propio bien, princesa. Él me deslumbra casi con una sonrisa predatora. sus dientes brillan en la oscuridad. Él dice que quiere que esté a salvo, pero parece como si me quisiera devorar. aún estoy temblando cuando vuelvo a mi habitación en la casa Leverton. Leverton. Había escuchado a Barg irse de la casa, pero no estoy convencida y cierro la puerta de la habitación para mantenerlo afuera. Bueno, eso fue emocionante. ¿Estás bien? No puedo mostrar debilidad. No ahora, nunca jamás. Estoy bien. Nunca supe nunca sabría que volveríamos a este lugar. Es bastante convincente. I never knew there was a back door in this place. Ah, no. Nunca hubiera sabido que había una puerta trasera en este lugar. Bastante conveniente pasar para pasar a tu perro guardián, ¿no es así? Me pregunto cómo es que Barg sabía que esa puerta existía. Hey, anímate. ¿Volviste aquí? Me congelé. No hice nada. Estaba fui inútil. No había nada que tú pudieras haber hecho. Él parece estar muy enfocado en obtener su objetivo. Pero si yo pero nada pero nada if anything I was my fault I will protect you. A ver, no es pero nada na if si cualquier cosa esto iba a ser mi culpa por no ser capaz de protegerte. No sé por qué tengo tanto miedo de Barg. Él trabaja para Sil Alcaster y él no confía en mí. Ella tiene esa mirada de nuevo. ¿Es debido a que sospecha de Sil Alcaster o sospecha de que Barg trabaja para las brujas? Alcaster mencionó a Sil Alcaster mencionó a Sil Mitros antes pero no tengo idea de qué parte juega en todo esto. No hay razón para preocuparse por ello ahora. No vamos a tener respuestas mirando a la pared. Probablemente sea mejor que duermas un poco. ¿Por qué me dices esto de Lora? A ver, a ver, espérame. ¿Qué es lo que no me estás diciendo de Lora? Es demasiado horrible y no voy a decirte nada hasta mañana así que ve a la cama. No seré capaz de dormir esta noche a menos de Lora. ¿Sí? Esto es extraño debido a que he pensado a que he superado esta tendencia pero solía hacer esto todo el tiempo. puedo abrazarte hasta que duerma? ¿Puedo ver un brillo y la sonrisa en el rostro de Lora? Por supuesto. Lora eres tan tierna. Sostengo a Lora y la sostengo a de Lora y la coloco en mi pecho. Su peso y su forma es familiar y confortante. Cuando estaba en palacio abrazar mis muñecas me hace sentir como si yo no estuviera sola. De ese sueño Lucette. Mi esa voz me es familiar. Fate and the traders approach. ¿Cómo? A ver, ¿qué es? El destino y los traidores se aproximan. El tenebrero se debilita. ¿Madre? Prevalecerá. Usted es mucho más fuerte, mucho más hermosa. Suficiente. Mi belleza es irrelevante. El camino de la guerra ha dado vueltas. Debemos considerar nuestras opciones. Pero su majestad. Si debo esperar por la reban por la venganza, entonces lo haré. ¿Qué es lo que harás? Lo que mi reina comande o lo que mi reina ordene. Mi fiel estudiante, te recompensaré por tu lealtad y el traidor será condenado por su traición. Cree en mí, cree en nosotros, seremos victoriosos. Los humanos y los traidores pagarán. me levanto de mi cama, mi corazón palpita. No puedo recordar. Los detalles del sueño se desvanecen de mi mente, pero el dolor está en mi pecho como la oscuridad, un peso frío. Debe ser una pesadilla. ¿Princesa? Me doy la vuelta y veo a Frist quedándose de pie en la puerta. Sus ojos están llenos de preocupación. No quería... Escuché, te escuché, yo... ¿Estás bien? Frist, tal vez es el estrés por lo que ocurrió con Bar. Tal vez es una pesadilla, pero acabo de despertar o tal vez es el alivio de ver un rostro familiar. Pero de repente hay lágrimas en mis ojos. ¡Princesa! ¡Frist! ¡Ah, por Dios, qué bonito! Entonces, de repente, Frist colozca sus manos alrededor mío y estoy cerca de su pecho cálido. puede escuchar su respiración. ¿Quieres hablar de ello? ¿No digas nada? Ah, no, dile, dile, dile. No puedo recordarlo con claridad, pero creo que era una pesadilla. No puedo record... Yo puedo recordar la voz de madre cruel y con una cruel con un tono cruel y retorcido en su voz. Era terrible. de repente el frío pasa por mi cuerpo haciendo que tiemble aún ante los esfuerzos de Frist. Él no se aleja y su cercanía me conforta después de algún tiempo. Él es tan cálido. ¿Sabes, princesa? Estoy feliz de que pueda consolarte en este momento, incluso si no era capaz de hacerlo antes. ¿Cómo sabías que tenía pesadillas? Estaba en mi patrulla nocturna y en ocasiones pasaba por tu puerta y te escuchaba. Tú nunca dijiste nada. La mano de Frist pasa por mi cabello pudo sentir su toque gentil y confortante. No era mi asunto. Era tu caballero personal. No. Y me di cuenta que tú no necesitabas decírselo a nadie. Así, a ver, y entendí que si no tenías que decírselo a nadie, yo estaría a ti para allí, para ti. Yo solamente sé que el tiempo ha pasado debido a las sombras que pasan por mi habitación. y tan pronto y de pronto la habitación brilla en el amanecer del nuevo día. Yo siento me siento segura. Delora así de ok, creo que esto puede ser potencialmente peligroso, pero bueno, no puedo decir nada, soy una muñeca, puncha. Casi como quiero, ¿no? Había olvidado que Delora estaba conmigo y ahora ella se deslizaba de mi agarre. y un pequeño movimiento que no fuera captado por el ojo de Frist. Cuando Frist se aleja, rápidamente escondo Delora detrás de mí. ¿Por qué estás sonriendo de esa manera? Debe ser bonito saber que algunas cosas no cambian. ¿Qué? princesa, ¿quieres algo de té que serví el día de ayer? A ver, a ver, oh, princesa, misión completa, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Había olvidado que Delora estaba conmigo ahora mientras ella se mueve sutilmente de mi mano. Su pequeño movimiento no es captado por el ojo de Frist. cuando cuando Frist se aleja rápidamente escondo a Delora detrás de mí. ¿Por qué estás sonriendo de esa manera? Eh, who's es bonito ver que algunas cosas no han cambiado. ¿Qué? Oh, princesa, ¿acaso? You didn't have any of the tea I served to you? Princesa, no hiciste nada al té que serví ayer, ¿verdad? El té al que le pusieron la poción. Ahora que él ha traído el tema, no tengo idea de qué decir. Logré levantar mis ojos levemente y agité mi cabeza, diciendo que yo no tenía nada que ver. Deberías tratar, deberías de intentar en alguna ocasión, no he dormido muy bien desde hace mucho tiempo y me siento mucho mejor. Está agradeciendo porque le puso este pastillas o digamos algo para dormir a su té. Eres loco raro. Siento como Delora se agita detrás de mí y puedo decir que ella está tratando de no reírse. No lo dudo. Y le pellizco su brazo. Seguro. Él me deja ir, se pone de pie. Hablando de té, ya hice el desayuno, pero creo que ignoraré el creo que en esta ocasión no tomaré té. ¿Acaso te dije cuál es la mejor repostería de Angel? No, ahora creo que tú me dijiste sobre el mejor panadero. pero princesa, las dos son cosas diferentes. Hay toda clase de tiendas en la plaza del pueblo. Dos cosas diferentes. El panadero hace los mejores croissants, pero la repostería bueno. Te mostraré, pero primero necesitas cambiarte. Ey, princesa, Fritz probablemente está bien, pero su padre claramente no. Ten cuidado el día de hoy. ¿No vas a venir con nosotros? Me voy a quedar aquí y ver lo que puede investigar cuando nadie más esté viendo. ¿Luzet? Nunca había escuchado a ella decirme por mi nombre tan seriamente antes. Lo digo en serio. Ten cuidado. Permanece a salvo. ¿Y si Barca aparece cuando no estamos aquí? Tú también Delora ten cuidado. Mucho para mi sorpresa. Ella ella se incrina para una este educada reverencia. Lo que la princesa ordene. Delora llegamos llegamos al capítulo 5. Bueno damas y caballeros si yo sé que el directo se cortó pero sería todo por este video. Gracias por acompañarme en esta parte de Cinderella phenomenon. Quiero mandar un saludo o quiero mandar saludos porque esto va a estar un poquitito largo. Así que vamos para allá. Ese Fritz sí se dio cuenta de que le echó algo a su té pero así de te lo agradezco porque al final de cuentas pude dormir como no había dormido en mi vida y yo ¿qué? ¿Estás loco? En fin Un saludo a Komugi a Kinsenanase a Rukimuro a Beto Seto a Sirena a Lada ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más hay aquí? Yo sé que sí. Abre la victoria a Topi Forever ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que nadie más. Aunque me puedo equivocar y estoy ignorando a alguien muy importante y ya me están llorando ¿Por qué te olvidas de mí? Ah Emi también Emi está aquí déjenme ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? más? La victoria Rokimoro ya la saludé pero bueno sí gracias por acompañarme y nos veremos en otra parte de Cinderella Phenomenon pueden apoyar a este canal dando like dejando un comentario y por supuesto si ustedes quieren y gustan y desean por supuesto eso es opcional claro está pueden apoyarme en Ko-fi hay una especie de cómo se llama hay recompensa para aquellos que donen en Ko-fi si es que la quieren de un dibujo es un dibujo de medio cuerpo sin el puro linear o sea la pura lineas del dibujo estilo manga o anime no sé todavía tengo un estilo medio extraño entonces este cuesta 3 dólares el Ko-fi y son como alrededor de 60 pesos más o menos así que ustedes si quieren apoyar pueden hacerlo allí o hay otras opciones como ya les dije pueden hacerlo este como se llama ustedes pueden ir promocionando el video del canal y todo lo demás es lo que ustedes gusten es voluntario enteramente y es que si tienen y todo lo demás así que bueno gracias por acompañarme y nos veremos en otra parte de Cinderella pero soy Nadie G.S y es todo por mi parte cuídense mucho chao de y 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 Gracias por ver el video.